Félix Ulloa es el candidato a la vicepresidencia por el partido Gana. Nació el 6 de abril de 1951 en Chinameca, San Miguel, hijo de Félix Ulloa, un académico asesinado mientras tenía el cargo de rector de la Universidad de El Salvador y Margarita Garay. Ulloa es abogado y su camino de preparación en la búsqueda de ese título inició cuando tenía 18 años e ingresó a la Universidad de El Salvador. Fue ahí que participó en los movimientos juveniles y manifestaciones, lo que lo llevó a presidir el Consejo Electoral Estudiantil. En 1977, tras un cierre en el alma mater, se fue a España para seguir sus estudios universitarios y obtuvo su título de abogado en la Universidad Complutense de Madrid. A su regreso de España se incorporó a la Agrupación Resistencia Nacional. En ese contexto, el Consejo Superior Universitario de la UES lo nombró secretario internacional para promover la campaña de solidaridad de la UES en México, Estados Unidos y Canadá. Félix Ulloa regresó definitivamente a El Salvador a incorporarse al trabajo político y social en 1987. Después de la firma de los Acuerdos de Paz, fue juramentado como magistrado del Tribunal Supremo Electoral en el periodo de 1994 a 1999. Al terminar su mandato, se dedicó a la docencia universitaria, terminó su doctorado en Derecho en España, tiene estudios de posgrado en Estados Unidos y Francia. Académico, jurista, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y expresidente del Instituto de Estudios Jurídicos, que ahora espera, junto con Nayib Bukele, liderar el próximo quinquenio al país. A sus 68 años está participando en este proceso democrático bajo la bandera del Partido Gana. Gabriela Sosa, rumbo a las urnas 2019.